antes de empezar el vídeo quiero agradecerle a estos comentarios por dar la idea ahora si empecemos otros abuelos versus los míos otros abuelos en el parque otros abuelos cocinando los míos qué rico qué estás enseñando abuelita otros abuelitos en el doctor los míos señor el doctor está muy ocupado no hay citas ahorita no hay cita señora señora maravillosa jugada los míos o no Gracias por ver el video.